Pero hay un punto ahí, creo que no sé si Ecuador se va a animar a tener la pelota para generar eso que vos decís. Trato de explicarlo, mira. Para mí va a ser los cuatro centrales clavados. Vamos a suponer que parte de esa base de cuatro centrales, ¿no? Con Piero, con Arriaga, 4-4-2, ¿no? ¿Cómo se compone el 4-4-2? Yo creo que Méndez va a jugar, se lo ha llamado porque lo va a poner. Méndez, Moisés, Minda por una banda y van a quedar Kevin con Ender Valencia. Coincido y quiero hacer un punto ahí, si me permitís. Sí, sí. Lo importante no es que el lateral suba, sino quién hace el juego externo en cada banda y en cada situación. Que lo puede hacer alguno de los volantes, lo puede hacer el extremo. En este caso, si juega Ecuador con línea de cuatro, con cuatro centrales dedicados a la marca, que no es una locura, sino es lógico por quién va a enfrentarlo. Por fuera y más. ¿Y dónde? Imagínate el escenario, ¿no? Quedan Arriaga, según como yo te había dicho, Piero y Capié. Delante de ellos, por fuera, yo creo que va a jugar Chávez, que tiene más ritmo que Pervis, o Pervis. Da igual, quedarían emparejados los volantes externos. Para mí, Minda y Chávez o Pervis y quedarían Kevin con Ender. Ahí es 4-4-2. ¿Cómo cambia esto? Correcto. ¿Cómo cambia esto? Regresa Piero, regresa el carrilero, Arriaga queda emparejado y hace 5-4-1 o 5-3-2. Porque Kevin puede ser extremo. De otra forma, si sale Piero y regresa a Arriaga, Minda puede ser carrilero. A mí me parece que hay una versatilidad ahí. Está bien, está bueno, pero al llegar y al tener solo Marte para entrenar, para mí va a poner los 4 centrales. Moisés, Franco, Méndez, Sarmiento por un lado, Llevoa por el otro y un punto. Y se lo tira a Franco por la derecha. Por eso, pero eso va a jugar 4-3. Pero estás poniendo los que no juegan. A Franco por la derecha. A Franco por la derecha, digo de buenante. ¿O quién? ¿Te parece que Franco... No te entendí. Va a jugar 4-3, los 4 centrales. Arriaga, Pacho, Pervis. Si no es que lo ve bien en el entrenamiento de Tupiñán y le dice... Pervis. Anda, sí. No, no, los 4 centrales. Arriaga, Torre, Pacho, Incapié. Sí, sí. ¿Los volantes? Y los volantes para mí va a jugar Méndez y... Moisés. Moisés y Franco. Los 3. Y Franco, Moisés. Y dos extremos y un punta. 4-3-3.